La era digital no nació pacíficamente, surgió a partir de una rivalidad amarga, entre dos de las mentes más influyentes que el mundo haya conocido. Tenemos que ganarle de golpe. Esto tiene que suceder ahora. Bill Gates, el joven prodigio de las computadoras. Tenemos. Y Steve Jobs, el innovador carismático. Si Apple cae, no tendrás competencia. ¿Qué tipo de cosas geniales tienen en Xerox PARC? Algo de programación orientada a objetos, cosas de la red. Desde Xerox, cambiará todo. Quiero probar. ¿Qué tipo de cosas geniales tienen en Xerox? Vimos pantallas con ventanas que se abrían. Una ventana con un programa en ejecución y otra ventana con otro programa. No entendemos en la realidad. Con mi comentario para este colegio, a los demás datos, sabías que en la realidad. Xerox. Bienvenido al futuro. África. ¿Qué hay de malo con las nuestras? Están muertas. En las de él se pueden mover ventanas, tener dos abiertas a la vez. ¿Por qué no hacemos algo parecido? Cuando la noticia de Microsoft Windows llega a Steve Jobs... Está sentado. Declaró la guerra. Gates, tráelo aquí ahora. Yo confié en ti. Te hice parte de la Apple II. Te hice parte de Macintosh. Teníamos una alianza. Teníamos un trato que tú aceptaste. Y ahora nos robas. Nos matas y no voy a tolerarlo. Dos pensadores brillantes. Te diré algo. Te dejaré invertir un millón de dólares en mi compañía. Computadores. Jones vs. Gates. Menos brillantes.